Ya son 52 años que el rey Felipe carga sobre sus espaldas y seis de ellos bajo su reinado, en los que ha tenido que sobrellevar todo tipo de polémicas que indudablemente le han hecho recibir una incalculable presión que pocas personas soportarían. Eso a la larga se empieza a notar físicamente. Atrás quedó la época del jefe de estado en la que solía verse relajado en Mallorca, navegando como uno de los solteros más codiciados de toda Europa, pues esa etapa la vivió plenamente hasta que conoció a Leticia Ortiz e inició su historia de amor. El aspecto del rey Felipe ha cambiado a lo largo de los años. Sin embargo muchas personas guardan la imagen de su majestad cuando todavía no lucía su poblada barba, que prácticamente es un sello de su reinado, ni hablar de las canas que aún no se asomaban en su rostro. Sus 1,97 metros de altura le permiten imponer una presencia que intimida a cualquiera, y en su juventud ya empezó a mostrar la soltura y envergadura que por tanto tiempo se le inculcó, pues el futuro le deparaba la sucesión de su padre. Hasta hace 6 años, el rey de España se afeitaba la barba completamente. Desde hace algunos años, el rey de España mantiene el mismo look facial, el cual le ha hecho recibir incontables elogios por parte de la prensa, pues ya no se molesta en las afeitadas tan solo para acomodar la barba. Cuando todavía era el príncipe de Asturias, se probó su actual estilo. Sería descabellado verlo en este momento con su rostro descubierto ya que todo el país y la comunidad internacional se acostumbraron a su estilo, el cual por cierto es muy actual. La mejor prueba de ello es la decisión de celebridades que han seguido su ejemplo. Así luce actualmente su majestad tras 6 años de reinado. El peso de llevar las riendas de su familia poco a poco ha empezado a pasarle factura al rey Felipe quien, al igual que su esposa, la reina Leticia, ya no ocultan el paso del tiempo. Las canas las lucen orgullosamente. Incluso, les dan un toque de sabiduría y clase, algo a lo que los borbones se han acostumbrado. La mejor prueba de ello es la que los borbones se han acostumbrado. La mejor prueba de ello es la que los borbones se han acostumbrado. La mejor prueba de ello es la que los borbones se han acostumbrado.